¡Suscríbete al canal! 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 y cuando será bueno para la noche El comercio se Wednesday y el comercio se muestra ahora al hacer un poquito al comercio y el comercio y el comercio y el comercio y esa la Downi la la Amira 8 mb . Losamientos de la Día están en la contra. Losamientos de los que se venían de atrás y están en la pobreza. Losamientos de los que se venían gente con nosotros les dirigen. Es decir, este es el día de la sana. Losamientos están en las chinginas y están en las que pueden arreglarse. Losamientos están en la carne y la carne y losamientos están en la que le despedimos. la ley de tumbi ira sapa inshallah gale jamal fudeh galawi inshallah agudinon un mota inshallah agudinon futire futata siyaman jamna atifu bemo leidi ira sapa umaru misani o batande tumbi e misanao siyaman jamna atifu be misani iraja misani ira tida inshallah agudinon futa gan wakati ame wakati ame epando sani jamarifu beba leine inshallah agudinon unjira agudinon unjira agudinon harakaji kojinu agudinon adiam au harakaji 08165777881 point entreki de wakati ammandayan gan wakati amanta agen uswiti nam wuminoun toko ng ну galazen asiat alif lane alif lane en el caso de la gente, y en el caso de la gente, que nos ayudan a seguir en el camino, y nos ayudan a seguir en el camino. Y nos ayudan a seguir en el camino, y nos ayudan a seguir en el camino. ¡Gracias por ver el video! y 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 la ¡Suscríbete al canal!